Así es, amigos, como lo habíamos anunciado, pues ya estamos con el Magister Manuel Paiva Cosío, el director de trayectoria y bienestar docente del Ministerio de Educación, y con él vamos a hacer pues el análisis del ya, la ley de reforma magistral, era proyecto, ahora ya es una ley, ¿no? Usted ya sabe, el Pleno pues se dictaminó la aprobación, pese a que ha habido algunas voces contrarias, vamos a conocer ahora los detalles del por qué estas voces incluso. ¿Cómo está, Profesor Paiva? Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Jennifer. Efectivamente este domingo ya se publicó en el diario oficial El Peruano la ley de reforma magisterial y tiene como número el número 29944, es la ley de reforma magisterial. Estando publicada el domingo significa que entra en vigencia desde el día lunes, desde ayer, y eso tiene efectos rápidos en el caso de los profesores del Perú. En principio, Profesor Paiva, recuerda que estábamos conversando, ¿no?, los pasos que iban a tener una vez que se llega a concertar, ¿no?, la unanimidad en este tema de los proyectos. Ya hemos visto que el proyecto incluso ha sido formulado. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo primero que va a ver o sentir el maestro? Lo que tiene que sentir el maestro es que esta ley, que es un texto publicado en El Peruano, comienza a aplicarse en su vida cotidiana, laboral. Y tenemos incluso un cuadrito que podemos repasar para que nos dé la explicación. Ahí está. Por ejemplo, al estar en vigencia esta ley, se van a producir los siguientes movimientos ya en la planilla de pago de los profesores. ¿Que se va a hacer efectivo cuándo? En el mes de diciembre. ¿Este mes? Este mes de diciembre. ¿El que viene? Claro, de este año. Estos días, la próxima semana ya. Claro, ¿por qué? Porque sucede que al haberse publicado en noviembre, esto ya está vigente. Entonces hay que comenzar a aplicar lo que la ley dice. Ya. Entonces, hay profesores, hay tres grupos de profesores. Aquí vamos a ver dos. Uno, los profesores de la ley de carrera pública magisterial van a ver en su talón de pago un movimiento. El nivel que tenían en la carrera va a ser subido uno. Uno de la carrera pública magisteria. Que más o menos son 55 mil profesores. Esos 55 mil profesores van a desplazarse un nivel más del que tenían antes de la vigencia de la ley. ¿Y los 195 mil profesores aproximados de la ley del profesorado? Ellos tienen el siguiente tratamiento. Mira, ha habido una modificación en el pleno del Congreso, en la ley, favorable a los profesores. ¿En qué sentido? Bueno, ya habíamos explicado, si volvemos a los cuadritos, ya habíamos explicado que los profesores de la ley del profesorado iban a pasar a los niveles iniciales de la nueva carrera. Claro, la primera o la segunda escalafón, ¿verdad? Ya. De acuerdo a ley, por aprobación del pleno, ha habido una modificación. Los profesores pasan a los tres primeros niveles. Ah, ahora se ha sumado un nuevo escalafón. A los tres. Un nuevo escalafón. Porque incluso, recuerdo que ese era uno de los principales cuestionamientos que hacían los profesores, que son el grueso los profesores que están en la ley del profesorado. Ah, pero esto es muy bueno entonces. Ah, claro. Entonces, ¿qué pasa? Un profesor del cuarto y quinto nivel pasa al tercer nivel. Ya. El profesor del tercer nivel pasa al segundo nivel. Ajá. Y el profesor del segundo y primer nivel pasa al primer nivel. Claro, baja. Ya. Ese es un primer movimiento de los profesores y al pasar así automáticamente, sin evaluación, es ahí en ese momento que se produce el incremento de las remuneraciones. Ya estando en la carrera. Ajá. Inmediatamente se están preparando las normas. El próximo año 2013, en el primer semestre y en el segundo semestre, se van a realizar dos concursos para estos 196 mil profesores. Claro que había. ¿Para qué? Para que no se queden en el nivel 1, 2 y 3, sino puedan saltar, desplazarse hasta el nivel 6, de manera equivalente a lo que ha pasado con los profesores de la carrera pública magisterial. Claro, de acuerdo al legajo, ¿no?, académico que ellos tengan. El legajo y también a unas pruebas, a unas demostraciones de clase que van a hacer los profesores que quieran ascender del primero, segundo y tercer nivel hasta el sexto nivel. Y es que, claro, recordemos a todos los maestros que con la aplicación de la ley de reforma magisterial ya se va a considerar también la evaluación del desempeño en aula. ¿Cómo es que usted no llega a sus pequeños en aula? Exacto. Pero la evaluación de desempeño es bueno decirlo, que no es una evaluación que comienza este año ni el próximo año, porque la ley dice que la evaluación del desempeño se realiza cada tres años, preferentemente. Por lo tanto, en los años 15 o 16 se estaría dando esa evaluación de desempeño. De desempeño. Ahora, si volvemos a los cuadros, hay un segundo cuadro, porque la ley ha decidido... Hay un segundo cuadro, el que sigue. La ley ha decidido también sobre los profesores que elaboran en institutos y escuelas de educación superior. Ellos van a tener su propia ley en el futuro, pero mientras salga esa ley, que hay que presentarla en 60 días al Congreso, los profesores van a ser ubicados en esta escala de ocho niveles transitoriamente. Ahora, ¿cuántos profesores aproximadamente pertenecen a este régimen? A los institutos y escuelas, un poco más de 5.300 nombrados. Su número no es tan grande como el de la etapa básica. 5.300, un poquito más, van a estar entre los niveles 2 y 3. Además, ellos tienen una ventaja, ellos trabajan 40 horas o 30 horas. A estos profesores, durante un año o meses más, van a estar en esta escala y cuando tengan su propia ley de carrera, pasarán a su ley de carrera. Ahora, ¿esa es una ley que se tiene que establecer en estos últimos, estos recientes 60 días calendarios? Tienen que presentar el Poder Ejecutivo al Congreso de la República, lo que se llamaría la ley de carrera de los profesores de institutos y escuelas de educación superior. Lo que conocemos como los pedagógicos y los tecnológicos. Bien, ahora, pasemos al último cuadro. Entonces, si ya tenemos eso definido, estos son los pagos que se van a hacer, pero hay una confusión. Bueno, hemos visto algunos que van a los centros educativos con talones de pago y ellos sostienen de que si están ganando en el talón de pago, por decir, 1.400 soles, al aplicarles este cuadrito que estamos viendo, les van a bajar el sueldo. Y la confusión es esta, que en ese cuadro solamente está considerado lo que nosotros llamaríamos las remuneraciones generales de todos los profesores, la RIM. Claro, no está consignado ahí los pagos adicionales si es que es director, si es que trabaja en una zona de frontera, si es que es unidocente. Si es que recibe asignaciones por maestría y doctorado. Todos esos pagos son pagos adicionales a esa talón. Que se hacen a la RIM, que nosotros incluso ya lo hemos detallado en varias oportunidades. Y entonces, cuando un profesor en el mes de diciembre ve a su talón de pago, lo que tiene que observar es que su remuneración principal ha cambiado y le genera un aumento en efectivo. Claro. Y que las asignaciones que viene recibiendo, las sigue recibiendo igualito, pero adicionales a lo que señala ese cuadro. De manera tal que se ha calculado en el presupuesto un monto de incremento que va hasta los 500 soles según la ubicación del profesor en su situación anterior. ¿Cuánto es lo mínimo que un docente podía ver incrementado su remuneración? Hay tres casos donde se dé ese mínimo, que es 100 soles. ¿Cuáles son los tres casos? Claro. Profesores de secundaria del primer y segundo nivel porque tienen 24 horas de jornada de trabajo. O sea, claro. Ellos, por ejemplo, su mínimo es los 100 soles. El incremento mínimo. Claro. Pero ese incremento mínimo se debe a que su jornada no ha variado. La ley ha dejado abierto un artículo, esta ley, que progresivamente los profesores de secundaria podrán llegar a lo que siempre han pedido, a las 30 horas como jornada. De manera similar a las profesoras de inicial, de primaria y de especial. Ese es en el primer caso. En el segundo caso, que los profesores que van a recibir ese incremento de 100 soles... El otro caso es los que vienen de la carrera pública magisterial que ahorita están en el quinto nivel. Y hemos dicho que ellos se desplazan un nivel. Un nivel más. Sucede que estos del quinto nivel, al desplazarse un nivel, su incremento en ese caso es de 100 soles. Curiosamente, para el resto de profesores de la carrera pública magisterial, que están en el nivel 1, 2, 3 y 4, al desplazarse un nivel, sus incrementos superan en todos los casos los 200 soles. Ah, en todos los casos. En todos los casos. Por lo tanto, los profesores, ¿cuándo es que van a creer que esto es cierto? Creemos nosotros, dada la desconfianza y la desinformación, que la mejor evidencia es cuando tú recibes tu talón de pago. Porque al recibir tu talón de pago podrás darte cuenta si lo que te están pagando es menor de lo que tenías antes o que lo que te están pagando efectivamente es mayor. Claro, ahí va a poder ver bien diferenciado el tema de la RIM, la remuneración mínima integral y el resto de adicionales. Exacto. Eso es mucho más claro. O sea, va a ser más sencillo. El talón de pago, digamos, ya no tendrá tantos renglones. Un renglón dirá la RIM. Otros renglones dirán las asignaciones, porque yo soy, como bien decías tú, director, subdirector, jerárquico, trabajo en zona rural, docente. Mi maestría, mi doctorado, que no es poca cosa, uno que ha agresado de maestría recibe 120 soles y un graduado 180 soles mensuales. El profesor cuando vea su talón de pago, esos montos los va a ver adicionales a la RIM. Pero él tiene que, sumando sus remuneraciones, va a ver que su RIM le otorga un beneficio efectivo, concreto. Eso yo creo que será la primera gran demostración de que la ley va en serio. Y ese talón diferenciado, ¿cuándo es que los maestros lo van a ver? Se están preparando las modificaciones en el sistema de planillas, porque hay que hacer un cambio en los conceptos remunerativos y en los casilleros del talón. Tenemos la esperanza que en la planilla, en el pago que se efectivice en el mes de diciembre, el profesor pueda ver el nuevo talón, el nuevo formato de su talón. Ya no tantos renglones como actualmente. Claro, que eran por céntimos, incluso. Algunos tienen por céntimos. Es ínfimo, ¿no? 20 céntimos, 50 céntimos y bueno, todos. Bueno, hay unos más chiquitos, hay unos de 5 céntimos, 6 céntimos y 7 céntimos. Es un maltrato. Bien, eso no va a aparecer más. Ahora va a aparecer ese concepto grueso, fuerte, que es la RIM. Por lo tanto, el profesor va a ver eso en su talón de pago. Ese es el primer efecto de todos los profesores. El segundo efecto va a ser en el primer semestre y segundo semestre del próximo año. La gran convocatoria del concurso para que los profesores se muevan de su nivel. Claro. Ahí han estado congelados años. Estoy seguro que si hubieran profesores que nos llamarían, como ya lo han hecho en sesiones pasadas, muchos se quejan de que están años en el segundo nivel. Más de 20 años. Más de 20 años. El grueso de 195 mil que pertenecen a la ley del profesorado. Están en el... Que pertenecían, ¿no? Y ahora van a pertenecer a... Exacto. Y ahora para ellos es que se ha pensado esos dos concursos. Pero claro, como decía la ley del profesorado y dice esta ley, para pasar del segundo nivel hacia arriba tenía que hacerse por evaluación. No, y también tiene que haber un tiempo prudente en el cual tienen que pasar, ¿no? Así es. Pero curiosamente ahora se les da, date cuenta, en el 2013, dos concursos. Y en esos dos concursos podría darse el caso, y se va a dar el caso de cientos o miles de profesores, que estando en el primero, segundo o tercer nivel, donde se les ubica automáticamente, puedan por evaluación ubicarse finalmente en el sexto, en el quinto, en el cuarto o en el tercer nivel. Y eso significa para los profesores incrementos, en ese caso, para esos profesores, no menores de 700 soles. Si es que, producto de la evaluación, logran eso. En todo caso, los dos primeros efectos son estos. La remuneración 9 en diciembre e inmediatamente las evaluaciones para aquellos profesores de la ley del profesorado que no quedan satisfechos con esa ubicación inicial y sienten que pueden ejercer su derecho a saltar de nivel, a ascender. Claro, esos son los dos primeros cambios que van a ver los docentes en estas semanas. Bien, muy bien. Profesor Paiva, con usted conversamos más adelante. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y es bueno que nos dé precisión de esta ley de reforma magistral, que también ha originado saludos positivos por parte de un grueso de maestros y también algunos cuestionamientos. que es lógico, ¿no?, ustedes estaban esperando ellos porque aún hay mucho desconocimiento del tema. Pero para eso estamos explicando cuáles son esos detalles. Así es. Muchísimas gracias. Gracias también. 8 de la mañana con un minuto.